Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Estoy muy contenta de estar en Costa Rica, es la primera vez. Es un gusto estar el día de hoy en este congreso, compartiendo con ustedes un tema que es bastante relevante y muy interesante, y que a veces puede tener problemas en algunos países, como es el caso del Perú, que es el tema de las licencias de funcionamiento. Entonces, voy a tratar de ser lo más concisa posible para darles la oportunidad a mis demás compañeros de mesa. Les voy a comentar sobre una problemática que existe actualmente en el Perú, que estamos recién trabajando en este tema. Solamente les hacía una precisión a la presentación que me hizo tan gentilmente, Alonso, actualmente, bueno, ya hace un tiempo me vengo desempeñando como asesora en temas de regulación en el Ministerio de la Producción, que esa era la actualización. Entonces, ¿qué pasó en el transcurso de este tiempo que hemos estado en el Ministerio de la Producción? Lo que sucede es que el Perú tiene una ley marco de licencias de funcionamiento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es una licencia de funcionamiento? Tal vez es algo distinto a lo que pueden tener ustedes en sus países. Una licencia de funcionamiento es una autorización que otorga una municipalidad para que cualquier actividad pueda ser desarrollada. De acuerdo a la ley marco de licencia de funcionamiento, estas licencias o autorizaciones se tienen que dar a actividades urbanas. O sea, si por ejemplo estamos dentro de una ciudad, yo quiero colocar un supermercado, entonces yo debería primero, antes que cumplir cualquier otra regulación sectorial, por ejemplo en temas de seguridad o en temas específicos, yo debería pasar por un procedimiento ante la municipalidad y obtener el permiso para poder operar como supermercado, por ejemplo. Entonces, hasta ahí todo estaba muy bien. Se le había otorgado a las municipalidades esta competencia y debería funcionar de manera eficiente para que estas empresas, cualquier tipo de actividad pudiera ingresar perfectamente al mercado. Entonces, ¿por qué modificar ese esquema? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Ah, y para eso les comento que en el caso peruano, yo creo que ya el doctor Danós ayer de una manera muy didáctica lo mencionó, las municipalidades tienen autonomía y esta autonomía les permite regular, utilizando indebidamente tal vez la palabra, como mencionaba el doctor Laguna de Paz, regular varios aspectos de las actividades económicas, de manera independiente. Entonces, incluso hay algunos sectores de la doctrina peruana que consideran que lo que emite la ordenanza municipal está al mismo nivel que una ley emitida en el Congreso. Ok, bueno, hay otros sectores que opinan lo contrario, entre los cuales me adscribo, pero ahí ven ustedes un primer problema, que las municipalidades tienen muchísima autonomía, muchísimo poder. Entonces, ¿cuál era la problemática? A ver, en términos generales como país. Nosotros como país, dentro de este índice global de competitividad del Banco Mundial, estamos en el puesto 134 de cargas de regulación gubernamental para obtener permisos. O sea, ahí hay un pequeño tema, ¿no? De 138, o sea, estamos casi el último puesto. O sea, si alguien quiere irse a poner una actividad económica en el Perú, probablemente lo piense dos veces después de ver esto, ¿no? En el puesto 109, respecto del tiempo para iniciar un negocio. O sea, no solamente es la carga de los papeles y los permisos, sino que, bueno, te tendrás que esperar un tiempito para que tu procedimiento pueda funcionar, ¿no? Y en el puesto 54, ahí sí, probablemente estamos un poco mejor, en el número de procedimientos para iniciar un negocio. Con lo cual, cualquier empresario que tuviera la intención de iniciar una actividad económica, o que tiene la intención de iniciar una actividad económica, es un valiente, porque solamente un valiente puede enfrentarse a cargas de regulación de permisos, un tiempo excesivo, y obviamente un número de procedimientos que nunca tiene cuándo terminar. Entonces, este es como el tema de base. ¿Y cuál es el factor más problemático para hacer negocios en el Perú de acuerdo al Banco Mundial? La burocracia gubernamental ineficiente. Y no les estoy mintiendo. Miren, este es un chart que sale en este informe, que es un informe público de varios países, donde muestra que la burocracia gubernamental ineficiente es largamente el principal de los problemas. Entonces, el 30% de medianas empresas, que es prácticamente el motor que puede mover una economía, identificó que los permisos y licencias son una de las mayores trabas. O sea, ahí ya tenemos un problema. Y el 60% de tiempo empleado para la obtención de licencias pertenece a las licencias municipales. O sea, cuando comenzamos a escarbar en la data, nos dimos cuenta que este procedimiento, que aparentemente era muy fácil, muy expeditivo, muy rápido, ¿cuál es el problema? O sea, creo que se están inventando el problema. Había un problema. Y eso no lo estaba diciendo ningún congresista o ningún funcionario del Poder Ejecutivo. Lo estaban diciendo los empresarios que querían iniciar negocios o empezar a desarrollar actividades económicas en el mercado. Entonces, comenzamos a escarbar un poquito más. Porque para este tema, nosotros hemos empleado la metodología del RIA, que es el análisis de impacto regulatorio. Y obviamente, esta metodología te permite, o sea, uno del principal paso, el componente creo que es el primordial que uno tiene que seguir en este tipo de metodologías, es la identificación de cuál es el problema real, para que esto pueda funcionar. Entonces, dentro de estos procesos para la obtención de licencias de funcionamiento, hemos identificado que eran desordenados, que eran complejos y que eran impredecibles. Ahorita les voy a explicar por qué. Primero, y esto genera mayores costos, desaliento a la formalidad empresarial, dificulta acceder a mercados, restringe la competencia, reduce la riqueza, y hay también un riesgo de corrupción de funcionarios. ¿Por qué? Si yo tengo procedimientos engorrosos, largos, excesivos, voy a tener menos incentivos para querer tener un negocio formal en el mercado. Eso es obvio. Menos negocios formales, o por último, no quiero tener el negocio en el mercado, yo tengo menos competidores. Y al final, estos menos competidores no me van a permitir obtener mayores riquezas, mayores ingresos. Y al finalizar, creo que todos los consumidores perdemos, porque tenemos menos de dónde escoger. Con lo cual, se reduce, en general, el beneficio social. Entonces, ahí tenemos un problema. Y si de alguna manera, tú querías realmente sí colocar tu negocio, un gran porcentaje de personas, que después esto se evaluó y se detectó, pues le tenía que pagar al funcionario municipal. ¿Tú quieres la licencia? Bueno, ya. Como es chocherita, como decimos en el Perú, o sea, ¿con cuánto te aportas? Y eso, en realidad, lejos de crear institucionalidad en el país, termina siendo un problema que mella la institucionalidad y las estructuras de la sociedad y cómo tiene que funcionar. Entonces, ¿de dónde proviene todo este tema? O sea, y ahí sí hubo una situación bien particular. Como les había comentado, las municipalidades tienen esta competencia. De acuerdo a nuestras normas como país, las municipalidades, son las entidades, que se encargan de poder establecer, a través de una planificación urbana, cómo va a estar estructurada una ciudad y cómo tiene que desarrollar tiene que desarrollarse una ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Yo digo que por acá va a estar el sector empresarial, por aquí van a haber residencias, por acá va a haber un sector industrial, o puedo hacer una mezcla. Decide libremente la municipalidad de acuerdo a cómo quiere planificar el crecimiento de una ciudad. Entonces, dentro de todos estos procesos está el tema de la zonificación. La zonificación, que es una competencia de las municipalidades, le permite, por ejemplo, establecer estas zonas. Zona comercial, zona residencial, zona industrial, y esto sirve para dividir las ciudades en sectores, distribuir espacios públicos y privados, y un aspecto importante, de acuerdo a nuestra norma, era determinar usos y actividades que pueden desarrollarse. Entonces, por ejemplo, en el sector empresarial, o en el sector industrial, yo voy a poder colocar una fábrica, porque está destinado este tema, esta zona, para ese uso. Mientras que en la zona residencial, yo voy a permitir la construcción de residencias y viviendas, porque ese es el uso al que está determinada la zona. Y se establece a través de tres elementos, de acuerdo a nuestra legislación, tal vez lo tengan un símil con ustedes, el plano de zonificación, que se aprueba y dice, bueno, esta es la zona 1, 2, 3, Esta es la zona que voy a establecer. El índice de uso para las actividades urbanas, y he resaltado el tema de actividades, porque lo que es importante es identificar cuál actividad se va a realizar en qué zona. Actividad industrial, ok, se supone que voy a construir una empresa de productora de fideos, entonces, va a tener que estar dentro de esta zona, porque la actividad es así. Y son actividades urbanas. Eso quiere decir lo que puede estar en una urbe, lo que puede estar en una ciudad. Y el reglamento de zonificación. Ok, ¿cuál es el enredo entonces? O sea, ¿por qué es que tenemos todos estos problemas y este era el preámbulo de todo? A ver, porque el índice de uso de qué cosa es lo que tú tienes que establecer para la actividad, no establece que es un uso para inmuebles, es para la actividad. Sin embargo, identificamos que lo que se le estaba atribuido distribuyendo era cuál va a ser el uso que va a tener este inmueble. Y no se está verificando cuál es la actividad que se va a desarrollar, o sea, cuál es realmente la actividad empresarial o la actividad urbana que vamos a ver. El índice de usos hace referencia a actividades urbanas, no hace referencia a actividades económicas. Eso es un punto importante. Y no deberían incluirse actividades rurales. Sin embargo, si uno, por ejemplo, quiere construir una central hidroeléctrica, va a sacar una licencia de funcionamiento. Entonces, a ver, pero si la misma ley dice que esto aplica para actividades urbanas, ¿cómo así una central, que está probablemente en el medio de la nada, tiene que sacar una licencia de funcionamiento? Y obviamente se está agravando, por utilizar un término, a una actividad económica, no una actividad urbana. O sea, se está haciendo referencia a actividades económicas, no una actividad urbana. Entonces, otro aspecto que también vimos en este tema es que, bueno, yo he colocado esta lámina ahí. ¿Por qué? Porque más o menos es lo que uno ve en las normas, en las ordenanzas, estas leyes que aprueba la municipalidad. Coloca cuáles son las actividades urbanas. Y esto es un ejemplo real, yo no me lo estoy inventando. Actividad urbana, agricultura, ganadería, caza y sevicultura. No tiene nada que ver con actividad urbana, pero ahí está. Pesca. No sabía que era una actividad urbana. Explotación de minas y canteras, tampoco no tengo idea, pero está. Y obviamente el índice de usos lo pone, ¿no? El sector 1, 2, 3, y va a ser como que la zona. Entonces, claro, si yo quiero colocar, por ejemplo, yo soy empresario, quiero construir una planta pesquera, dedicarme a la actividad de pesquería, yo que no debería sacar una licencia de funcionamiento, voy a sacar una licencia de funcionamiento. ¿No? Es un poco absurdo. A ver, ¿qué más? La licencia de funcionamiento, bueno, como les había comentado, son autorizaciones para el desarrollo de actividades, terminan siendo convertidas para desarrollo de actividades económicas en un establecimiento, ¿no? Es los inmuebles. No se deben otorgar a bienes muebles. Eso es obvio. No, deben recaer sobre actividades urbanas. Ok. Entonces, ¿por qué entonces descubrimos que las municipalidades exigían la emisión de licencias de funcionamiento para máquinas expendedoras? ¿Por qué? ¿Por qué una central hidroeléctrica debe tener una licencia de funcionamiento? Y esto es lo que se ve. Y esto creo que sí responde mucho a la problemática que los empresarios comenzaron a mencionar. O sea, es muy costoso, es muy enredado, es muy largo, no tiene pies ni cabeza, y efectivamente tenían razón, no tienen pies ni cabeza. Entonces, supongamos que yo voy a sacar mi librería, quiero dedicarme a la actividad de librería, o sea, quiero dedicarme a esta actividad urbana. Y yo no sé si les pasa también en sus países que a veces una librería termina siendo convertida también en un espacio donde llega a ser un pequeño bazar, uno puede ir a sacar fotocopias, se puede tomar una fotografía en estos fotoboots, o sea, como que las personas se agencian un poquito cómo van a obtener ingresos, ¿no? Entonces, si yo había empezado como librería, yo tenía que después sacar una licencia aparte especial para hacer bazar. Y tenía que sacar una licencia aparte para tener la maquinita de fotocopiado, y la maquinita de sacar fotos, lo que es ridículo, porque la licencia no recae sobre bienes muebles. Y no solamente es ese tema importante, sino que pobre de aquel que quiera colocar el bazar y la municipalidad no haya autorizado a que una librería y un bazar son giros o actividades que puedan realizarse dentro del mismo inmueble. Ah, no. Si osas eso, fuiste. Ya te cierran el local, te ponen una sanción, o sea, llega a haber un despelote, ¿no? Entonces, cuando sale la... Cuando ya se verifica todo este problema, lo que sucede en mi país, en el Perú, es que se emite un decreto legislativo que tiene rango de ley, donde se menciona, vamos a necesitar comenzar a trabajar en estos aspectos, porque realmente esto es un tema que está generando muchas complicaciones para que las empresas puedan ingresar a los mercados. Es una enorme barrera de acceso. Obviamente teníamos un problema. Las municipalidades son autónomas y teníamos también... Ellos se manejan por una ley orgánica de municipalidades. Entonces, ¿cuál es la salida? Bueno, De todos los problemas, tratemos de solucionar los que se puedan solucionar vía este tema de regulación. Y se le dio la competencia al Ministerio de la Producción, porque es el que ve todo el tema de micro, pequeñas empresas que finalmente son las más afectadas, de establecer lineamientos, o sea, directrices, de cómo las municipalidades deberían analizar estos casos donde los empresarios presentaban su solicitud y decían, bueno, yo quiero colocar mi librería con mi bazar y mi fotocopiadora y mi maquinita de sacar fotos. Entonces, a este tema específicamente la norma le llama los giros, los giros afines o los complementarios y las actividades adicionales o simultáneas. Ahorita les voy a contar un poquito más sobre este tema. Entonces, precisamente, como les comento ahí, si yo quiero varios giros a mi negocio, o sea, yo soy esa librería y quiero realmente ampliar los servicios que voy a ofrecer en mi barrio, no existe, hoy por hoy, o sea, no existía, hoy por hoy, una definición de lo que significaba un giro afino complementario. No existía. Cada, y ahí ese es un problema, porque a veces en nuestra idiosincrasia, nosotros nos inventamos cosas. Entonces, como cada municipalidad era, es independiente, es autónoma, cada municipalidad señalaba qué cosa era un giro afino complementario. Y precisamente, a raíz de la aplicación de la metodología del RIA, nosotros nos sentamos con las municipalidades para sacar información, a ver cómo tú tienes este procedimiento, cómo lo aplicas, qué sucede. Entonces, pasaron varias municipalidades por entrevista y nosotros le decimos, bueno, ¿y cómo defines tú el giro afino complementario? Y yo no les estoy mintiendo, pero la respuesta era, bueno, yo le pregunto a mi compañero, a veces hacemos juntas, o a mí me parece. Entonces, a mí me parece, entonces debe ser. Entonces, sí, pues el bazar, sí es parecido a la librería, pueden existir. Ah, pero la fotografía a mí no me parece, porque qué tiene que ser la fotografía ahí, entonces, esa sí no es giro afino complementario. Entonces, cada municipalidad definía discrecionalmente según el criterio y habían discrepancias. Entonces, lo que una municipalidad le permitía a uno, al otro no le permitía. y también depende de qué funcionario te toca. O sea, depende. Cada funcionario puede tener criterios diferentes sobre los giros afines o complementarios y varían y pueden ser limitados. Entonces, y adicionalmente, si bien la ley original establecía las municipalidades van a definir cuáles son los índices de uso para las actividades, lo que hicieron fue utilizar la CIU, o sea, esta clasificación internacional, que lo que hace la CIU es básicamente establecer, pues, esto lo utilizan a fines de aduanas, por ejemplo, esto entra, esto pesca, esto es aquí, pero no tiene la finalidad de establecer índices de uso. Entonces, ¿qué pasaba en la realidad? Y la realidad, ya me he dado cuenta después de ver este caso, siempre va a superar a la ficción. Una panadería, son casos reales, tuvo que tramitar una licencia adicional, no pudo agregar el giro a su licencia para vender los productos de pan. Entonces, si yo tengo una panadería, ¿para qué quiero hacer la panadería? O sea, no voy a llenarme de pan a mí, a mi familia y a mis amigos, o sea, yo quiero vender el pan, pero tenía que sacar una licencia nueva para vender el pan. ¿Ok? Entonces, se consideró que ambos giros no pertenecen al mismo índice de usos. Claro, como utilizaban la CIU y la venta de pan está a otro lado porque la fabricación de pan está en otra familia, en el CIU, en esta planchita, que es esta planchita que les mencionó de acá. O sea, si cada uno divide esta planchita, va a ver que la producción tiene un tema, que la fabricación tiene otra, que cada uno tiene diferentes familias. Entonces, como no estaba dentro de la misma familia, la panadería tuvo que pasar por el proceso de sacar una licencia para vender su pan. La bodega podía vender el jamón, podía vender el queso, podía vender el pan, pero no puede vender los sanduichitos preparados porque tiene que sacar una nueva licencia. La academia deportiva necesita una licencia adicional para poner una cafetería. O sea, pobre de los papás que tienen que esperar a sus hijitos, no pueden. Tienen que sacar una licencia adicional. Si yo quiero tener un cajero corresponsal, o sea, yo quiero tener un ATM, o sea, un cajero electrónico, necesito una licencia adicional del cajero electrónico cuando es un bien mueble. O sea, yo no sé qué giro es este, pero en fin. Y si esa agencia bancaria, y eso sí nos dijeron varios bancos, o sea, tú tienes la agencia bancaria y tenías la licencia para la agencia bancaria y aparte tenían que sacar una licencia para poner a la puerta de su agencia bancaria el cajero automático. O sea, no podías colocar en una misma licencia mi agencia más mi cajero. No, no se podía. Eso es terrible. Entonces, como les comentaba, ok, teníamos un, este es el problema. Ahora sí ya lo teníamos perfectamente bien identificado. Este era lo que estaba generándonos todas estas complicaciones. Y nos hubiese gustado, como ministerio, como ejecutivo, creo que a todo el mundo le hubiese gustado que digan, ya, esto se acabó. Ustedes digan, pero así no funciona porque nosotros también nos regimos por un sistema y el sistema establecía que las municipalidades son autónomas. Entonces, ¿de qué manera ayudar un poco a destrabar este tema sin intervenir en estas competencias o en estas facultades? Pues, se encargó, como les había comentado, al Ministerio de la Producción establecer unos lineamientos. Cuando salió la norma y en el Ministerio miramos que efectivamente este tema era, hoy tienen que establecer los lineamientos y luego de ver el problema dijimos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿qué vamos a decir? Porque es bien complicado. ¿Cómo podemos hacer para que esto funcione en la práctica? Lo primero que identificamos es, nadie nos podía dar así, de manera tajante, una explicación válida y razonable de cuál es la diferencia entre un giro afín y un giro complementario. Nadie. Nadie nos supo decir, nadie nos supo identificar qué cosa era. ¿Ok? Entonces, entendemos que el giro es aquella actividad que uno puede desarrollar dentro de un inmueble. Afín o complementario, creo que vienen siendo sinónimos. Y las actividades simultáneas y adicionales también vienen siendo, o sea, están más referidas, por ejemplo, a yo, soy librería, pero también me quiero dedicar al fotocopiado. Esa es una actividad extra. O sea, yo no me constituyo para sacar copia, salvo que mi negocio, mi giro sea, soy empresa fotocopiadora. ¿No? Entonces, por ahí comenzamos a establecer que giro afín o complementario es una sola cosa. Porque uno de los problemas era, ¿qué cosa es giro? Si es afín o es complementario. Entonces, ¿cuál es el beneficio que buscamos cuando sacamos los lineamientos? Primero, brindar un impulso a la economía que ya con este tema estaba bastante trabadita. Promover negocios innovadores, beneficiar la competencia y fomentar la formalidad. Respecto al tema de la promoción de negocios innovadores, también pudimos conocer el caso de una persona que quería crear un museo interactivo. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Ecop Center, que te subes al carrito, pasas por toda la pelotita y ves así todo perfecto. Quería hacer una cosa así muy similar a un EPCOP medio peruano en un distrito en la capital. Pero como el tema de museo interactivo no estaba dentro del índice de usos, porque el índice de usos no, pues es otra cosa. ¿Qué giro es? ¿Y cómo qué licencia le doy? ¿Cómo qué le doy la licencia? Obviamente, este fue un negocio que nunca pudo existir. Hasta la fecha no se puede dar, porque la pregunta del millón del funcionario era ¿y este giro cómo? O sea, ¿con qué se come el giro? O sea, ¿a dónde lo pongo? ¿No? En otros servicios no sabía. Y por lo tanto, negocios innovadores, gente que podría perfectamente crear un beneficio para las personas, finalmente no podían, no tenían éxito. Entonces, ¿cuáles son estos lineamientos? En realidad son cinco. Y lo que se buscó con estos lineamientos es, como no podemos decir realmente que puedes, porque estaríamos realmente generando un problema, o sea, yo no sé, mañana más tarde pues sale algo absolutamente novedoso y yo no lo consideré y la realidad y los avances en la tecnología es tan rápido y cambiante, el derecho no puede finalmente regular todo, se le va a escapar algo, optamos por establecer los lineamientos en negativo, o sea, lo que tú no puedes hacer municipalidad, y no se te ocurra, por favor, porque si no ya... Entonces, la primera, como ya les había adelantado, era definir el giro firmo complementario no puede ser aplicado de manera restrictiva. O sea, señor funcionario de la municipalidad abra su mente, permite que el empresario lo deslumbre con el negocio que quiere establecer. Entonces, siempre deben preferir, a través de los lineamientos se ha establecido que el funcionario siempre debe elegir una interpretación de giro firmo complementario que no sea restrictiva. Los empresarios pueden desarrollar actividades económicas innovadoras cuyo desarrollo conjunto es posible jurídica, o sea, obviamente no puede ser un negocio ilegal, económica y físicamente a través de una sola licencia de funcionamiento. Entonces, un chifa, bueno, chifa, por si acaso, es un restaurante chino-peruano. ¿Ya? Eso es un chifa. Un chifa con una casa de cambio, un chifa con una casa de cambio, ¿funciona? No funciona. ¿Por qué no? De hecho, no es un ejemplo que yo me he inventado. No soy tan novedosa aparentemente como este empresario. Hay un distrito en Lima con un negocio que es un chifa, o sea, es un restaurante chino-peruano, que también tiene una casa de cambio. Hace 20 años y no tiene licencia porque, claro, al funcionario nunca se le ocurrió que el chifa podía funcionar con la casa de cambios, entonces le dijo, esto no es a fin ni complementario. ¿Qué tiene que ver la alimentación de una persona con el cambio de monedas o el cambio de divisas? Entonces, lo que dijo esta persona fue, oye, pero sí funciona y mira, acá lo tienes. Los giros a fines o complementarios se desarrollan según lo permitido en la zonificación aprobada. Con lo único que no nos podemos meter era con competencias municipales. Entonces, si ya la municipalidad había establecido que una zona era residencial, eso es el único parámetro porque la ley estaba así y no, pues no le voy a colocar en medio de las casas a una discoteca. O sea, por algo se ha desarrollado el plan. Entonces, por ejemplo, yo quiero colocar una sastrería más una zapatería más una bodega más un estudio contable. Bueno, tú quieres diversificar. Si eso te lo permite la zonificación, bienvenido sea, se pueden desarrollar en el mismo inmueble si la zonificación lo permite. El tercer lineamiento. Para determinar la afinidad o complementariedad de los giros, no se emplea la CIU. Y este probablemente haya sido el petardo máximo de todos los lineamientos porque le quitamos lo que ellos utilizaban para establecer si una actividad era afín o complementaria. Los famosos grupos de la CIU. Entonces, aquí lo que les hemos dicho es la misma ley te obliga a ti, municipalidad, que tú tienes que definir tus índices de uso. Entonces, haz el ejercicio y siéntate a definirlos y no copies o utilices la CIU. Que incluso habían CIUs totalmente desactualizadas y que estaban siendo empleadas para el análisis de las licencias. Y obviamente ya tendrían que salir de este esquema de licencias la pesca, explotación de criaderos, peces y granjas piscícolas. O sea, esto no puede ir en una actividad urbana, esto de ninguna manera, con la licencia de funcionamiento. El cuarto lineamiento, la clasificación de un giro como fin o complementario está sujeto a restricciones establecidas por la norma. Obviamente, ahí también aplica el criterio de legalidad. Entonces, nosotros identificamos que en las normas, tú puedes hacer todo lo abierto, todo lo que quieras, pero hay actividades que evidentemente no pueden estar juntas. Por ejemplo, yo quiero dedicarme al compost, pero también voy a dedicarme a preparar sanduchitos. Y hay una norma que por contaminación cruzada no te permite preparar alimentos junto con el compostaje. Así como si tú quieres desarrollar actividades de pirotecnia, pues evidentemente puedes dedicarte a las actividades de pirotecnia, pero exclusivamente es pirotecnia. O si eres cementerio, eres cementerio. O sea, si está en la ley, bueno, en fin, entonces, no es realizar un análisis de la norma, o sea, no es que ahora sí se van a poner creativos y van a comenzar a evaluar y qué me quiso decir la norma con eso, sino la norma te lo prohíbe y esa es tu única restricción. Después, abre tu mente. Y bueno, la definición de giros afines o complementarios no condiciona la evaluación del nivel de riesgo de la edificación según la ley vigente. Y este es el último de los lineamientos. ¿Cuál es el tema? Aparte de la licencia, algunas actividades tienen que pasar por una evaluación de riesgos para saber. Si eres un restaurante, pues que tienes la señalización, que cumples con el tema de vacación, si eres discoteca, también habrá una cosa especial. Depende de la actividad que vas a desarrollar. Pero lo que pasaba es que muchas veces las municipalidades lo que decían era ok, yo te voy a dar la licencia, depende si es que yo veo que tú realmente cumples o no con los temas de seguridad y corren por cuerda separada. Entonces, una cosa es que tú cumplas con las normas de seguridad que las tienes que cumplir sí o sí y otra muy diferente que tú establezcas este análisis previo para poder otorgar la licencia porque no tiene nada que ver la evaluación de los giros con este tema. Entonces, no se podían condicionar el análisis de afinidad o complementariedad a la evaluación del nivel de riesgo de la edificación. Y por eso es que tú puedes establecer, o sea, puedes otorgar una licencia de funcionamiento e incluir actividades de riesgos distintos siempre y cuando en general tú cumplas con el procedimiento para verificar que tu establecimiento no va a tener ningún riesgo de seguridad. Finalmente, ya para concluir, este, otro de los aspectos adicionales de la norma era, más allá de establecer los rendimientos para los giros afines o complementarios y probablemente esto sí les parezca un poco gracioso o raro, era, y produce, va a establecer un listado de aquellas actividades adicionales o simultáneas que no requieren licencia. ¿Ok? Esas actividades como les comentaba es, o la actividad es sacar la fotocopia o sacar la fotito. No es que mi giro principal o el giro que yo quiero hacer es sacar la foto o sacar la copia, pero son actividades y sin embargo tenía que sacar licencias adicionales. Entonces, con la ley que salió este año, lo que se estableció es, en estos casos, si tú quieres colocar la fotocopiadora extra, el fotobooth, si tú quieres, este, no sé, pues, recarga de celulares, recarga de celulares, o sea, tú quieres vender la tarjetita de celular, ya no saques licencia, porque hasta para eso se les pedía licencia, o la máquina de café, o el refrigerador para los helados tenía licencias especiales, ¿no? Entonces, con este tema, con este listado, lo que se señaló es, estas actividades, que en realidad son bienes muebles, no requieren de licencia. Entonces, por ejemplo, ahí les he puesto algunos, 20 periódicos, la fotocopiadora, la recarga de celular, la máquina expendedora, la balanza para pesarte, el juego de lotería, el duplicado de llaves, de verdad que había un supermercado muy famoso en el Perú que no podía tener duplicado de llaves porque le querían pedir una licencia de funcionamiento. Entonces, ¿cuáles son los criterios para que no pasen por licencia? No van a afectar condiciones de seguridad. Creo que una venta de un celular, o sea, una tarjeta de celular, no va a afectar en absoluto las condiciones de seguridad. No pueden ser de riesgo alto ni muy alto. Creo que tener una balanza en un establecimiento no le está generando un riesgo. Deben ocupar un área menor al que ocupa el giro del negocio y no deben alterar de manera estructural el establecimiento. O sea, que si es una peluquería que aparte quiere tener su vitrina para vender sus esmaltes, esa señora o ese señor, depende del propietario, ya no va a necesitar la licencia de funcionamiento adicional. Con lo cual, muchos de los costos se reducirían, muchos de los procedimientos se eliminarían y estos empresarios podrían tener mejores ofertas en sus negocios. ¿Ok? Y bueno, eso era todo. Les quería agradecer por el tiempo prestado. Muchas gracias.